Esta persona que si bien no está identificada totalmente como Esther Flores Carrasco, por los indicios nosotros estábamos trabajando como si fuera ella. Ahora en el transcurso del mes de diciembre vamos a tener la confirmación por parte del laboratorio de genética forense respecto al ADN que se había extraído. ¿Los detenidos eran conocidos de la víctima? Son personas del círculo cercano de ella, bueno en el transcurso del día posiblemente le hagamos conocer causa de imputación y en el día de mañana se le tomara declaración indagatoria o declaración de imputación. ¿Cuál es la imputación? La imputación se mantiene como el homicidio calificado. ¿Dos mujeres, un hombre o dos hombres, dos mujeres? Una mujer y dos masculinos. ¿Mayores de edad? Mayores de edad, sí, así es. ¿Tendrán algún parentesco entre ellas las que están ahora imputadas? Sí, entre ellos tienen un parentesco. ¿Uno sería la pareja? Así es. ¿Sería la...? En el transcurso del día cuando le hagamos conocer causa de imputación ya podremos darle la identidad a estas personas y en el transcurso de la investigación podremos dar mayores detalles respecto a cuáles son las causas que nos han llevado a nosotros a proceder a la detención de ellos. Además se han secuestrado vehículos. Hay dos vehículos que están secuestrados a los fines de realizar algunas pericias que se van a realizar en el transcurso de estos días. Estas personas serían las que han estado cerca de ellas en estos últimos días y que habrían hecho este hecho. El cuerpo había sido quemado en vida. En el lugar. En el lugar, sí, así es.